hola a partir de hoy vamos a iniciar una nueva etapa donde además de los vídeos que estás acostumbrado acostumbrada a ver vamos a incluir en varios elementos el primero es una serie de cursos aquí a través del canal donde quiero compartir contigo una serie de información de conocimiento que me parece que es muy útil muy relevante para todos aquellos aquellas que estamos en búsqueda de nuestro propio encuentro y en búsqueda de nuestro propio desarrollo entonces por un lado haremos cursos a través del canal y por otro lado también compartiremos nuevos temas como son los libros que estamos escribiendo y que vamos a empezar a compartir ya luego comentaré cómo cómo va a funcionar esto pero por lo pronto el día de hoy quiero invitarte específicamente al primer curso que es el curso de las siete leyes de la creación como sabemos en todo el planeta el ser humano es el único de todas las especies que tiene la enorme capacidad de crear de dónde viene esa capacidad obvio de su capacidad neuronal de su capacidad mental de su capacidad de pensamiento su creatividad etcétera sí pero nada de lo que ocurre en el planeta está exento del funcionamiento de leyes y principios entonces es importante poder conocer cuáles son las leyes de la creación de la naturaleza que el universo utiliza para poder crear toda esa enorme enorme biodiversidad de todas las formas de vida vegetales animales incluso los propios escenarios naturales de tal manera que es importante desde nuestro punto de vista poder compartir conocer y experimentar esas leyes de la creación además de las leyes que son siete y las quiero mencionar pero te comentaré más más adelante cómo va a operar el curso las siete leyes son la ley del origen la segunda de la expansión, la tercera la ley de atracción que la hemos escuchado mucho, la cuarta la ley de condensación, la de precipitación, canalización y evolución, además de estos temas veremos otros más como es la vibración, como es el movimiento, como es el funcionamiento de nuestro cerebro y además algo muy importante, fundamental para ese autoconocimiento y esa autotransformación, que son conocer las funciones básicas que cualquier ser vivo tenemos y en este caso explicadas como seres humanos para con estos elementos ahora sí poder tomar en nuestras manos nuestro propio destino. Este curso es para suscriptores del canal, abajo en la descripción vas a encontrar una liga donde te vas a inscribir con tu nombre o la ciudad donde estás y vas a recibir el material de estudio, esto es gratuito sin costo, entonces recibes tu material de estudio y a través de las lecciones que estaremos subiendo en el canal vamos a ir estudiando este curso. Quiero comentarte que al final del curso a todos aquellos y aquellas que hayan seguido la continuidad del curso vamos a entregar un reconocimiento a la asistencia del curso, pero puedes decir bueno y cómo vamos a saber o quién va a saber si asiste o no, muy sencillo, vamos a tomar en cada lección en la sección de comentarios, tú que quieres seguir el curso y cursar todas las lecciones que en este caso son como 14-15 lecciones, tu asistencia va a ser marcada con un comentario sobre el tema por supuesto, entonces de esa manera nosotros vamos a llevar el registro de quienes están llevando la continuidad del curso y al final como ya tenemos tu dato de tu nombre y la ciudad, te haremos llegar vía correo electrónico el reconocimiento de tu participación en el curso. Eso por un lado, a todos aquellos que terminan el curso vamos a obsequiar un ejemplar en papel de este libro que es un libro que acaba de salir, van a estar saliendo más que es el gran libro del ser. Es una guía hasta donde yo he investigado producto de más de 30 años de investigación, es una guía completa, completa de cómo realizarnos, cómo ser plenos, cómo trascender paso por paso a través de 70 capítulos en una secuencia, en una secuencia donde vamos a conocer, a conocernos, a autoconocernos y esto nos permitirá autotransformarse. En otra ocasión veremos, ya cuando hablemos del libro, porque también estamos viendo con la editorial, es una editorial de las más grandes del mundo y a través de su red de distribuciones vamos a poder crear una promoción para que tú, donde estés, puedas tener sin costo la versión digital. Es decir, este libro ya está en línea, tanto en papel, en digital, tanto en español como en inglés, pero viendo los elementos con la editorial, con la distribuidora, vamos a hacer una promoción para que sin costo lo puedas tú descargar solamente en una fecha muy particular, que lo puedas descargar y lo puedas leer en la versión digital. Vamos a ir presentando más cursos, ya está el siguiente preparado, que es el de cómo trascender a partir de sí mismos y también vamos a preparar materiales, materiales de poder compartir los temas de los libros a través de ti y te decía a todos aquellos que terminen el curso, este de las siete leyes de la creación, vamos a sortear y esto lo haremos aquí en el canal de manera transparente para que podamos hacer llegar en papel, sin costo, donde estés, ya sea en México o en los países que nos ven, vía correo, un ejemplar de libro. Y vamos a estar sorteando, dependiendo de la asistencia del curso, cada mes a los que terminen el curso, un ejemplar de este libro. De tal manera que, ¿a qué te invito? Primero, pues a que te suscribas al canal. Segundo, que compartas con todos tus amigos, tus familiares, con quien te guste, para que tome el curso y también pueda tener la oportunidad de participar en el sorteo del libro y de esa manera, juntos, todos con todos, podamos avanzar en este camino de evolución. Entonces, estate al pendiente, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita para que te avise, porque las lecciones ya están listas, las vamos a empezar a subir y ahí está la oportunidad para que juntos, 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 entre todos, podamos construir una vida mejor para nosotros, para todos los que nos rodean y también, por supuesto, para el planeta. Hasta luego. Antes que nada, gracias por tu tiempo y atención. Quiero invitarte a que juntos impulsemos el desarrollo personal y social para lograr un mundo mejor. Así que si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique de los nuevos videos. Comenta tus opiniones y comparte en tus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.